Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Monseñor, una fiesta realmente lindísima la que se está viviendo hoy con la reliquia de Seferino Namuncurá. Así es, bueno, tenemos la alegría de recibir en esta capilla, se va a quedar acá, ¿no es cierto? Una reliquia que me enviara el obispo de Viedma, que es un obispo salesiano. Él consiguió de la congregación salesiana esta partecita de su cuerpo, de Seferino Namuncurá, precisamente para honrarlo en este lugar donde todos los años nosotros lo veneramos en su fiesta. Y hay una comunidad parroquial que vive todo el año también la fe y está hoy, como ustedes ven, muy feliz de este acontecimiento. Hoy se ha despertado el interés de mucha familia para poder llegar hacia Seferino Namuncurá. Sí, sí, porque se le dio un poquito de difusión, ¿no es cierto? Y la gente siempre es muy sensible. Recuerdo cuando tuvimos la reliquia de la mamantula, también en la catedral fue una explosión eso, ¿no? Lo mismo cuando vino de caer los acutis, ¿no? Es contacto con estos modelos para el cristiano, que son los santos, que nos hablan, ¿no es cierto?, de nuestra vocación, porque todos estamos llamados a vivir la vida cristiana así, en una entrega tan grande como vivieron ellos. Monseñor, la última. ¿Qué le pedimos a Seferino? Bueno, él, que viene del pueblo mapuche, originario, de nuestra Patagonia, le damos por el reconocimiento, el respeto, el cuidado de las tradiciones, de la cultura, de los pueblos originarios que también necesitan ser reconocidos por todos los argentinos y que podamos nosotros también abrirles a ellos como quiso Seferino, los tesoros de la fe. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.